El día de hoy hablaremos sobre los síntomas de deficiencia de vitamina B12, la cual también se conoce como cobalamina. Algunas de las principales funciones de esta vitamina es la regulación del sistema nervioso central y la producción de los glóbulos rojos. Por ende, una deficiencia de esta vitamina puede causar problemas en nuestro sistema nervioso y en nuestro sistema circulatorio. Por ejemplo, en cuanto al sistema neurológico, puede llegar a causar demencia, paranoia, depresión y un daño neuronal no reversible por neuropatías axonales. Y en cuanto al sistema circulatorio, la deficiencia de la vitamina B12 puede llegar a causar anemia megaloblástica, la cual es una condición en donde la médula ósea produce glóbulos rojos anormalmente grandes y estos no funcionan de una manera adecuada. Entonces, ya viendo los síntomas de la deficiencia de B12, vamos a encontrar la fatiga, la falta de aliento, una debilidad, constipación, irritabilidad. El paciente puede llegar a experimentar pérdida de peso, problemas de balance y estabilidad, confusión, pérdida de memoria, problemas en la propia excepción y parestesias en manos y pies. Recordar que la parestesia hace referencia a una sensación de quemazón o ardor en estas áreas. Para realizar el diagnóstico de la deficiencia de vitamina B12, pues vamos a estar buscando los niveles bajos de B12 y también se puede evidenciar mediante niveles elevados de ácido metilmalónico. Ahora, hay que recordar que la vitamina B12 la adquirimos a partir de la dieta, principalmente de animales. Entonces, una deficiencia dietaria o una mala absorción de alimentos nos pueden condicionar a una deficiencia. Entonces, a saber, algunos alimentos que son ricos en B12 es principalmente el hígado y las almejas. También se puede llegar a encontrar en pescado, huevo, queso y cereales fortificados. El tratamiento principalmente consiste en reponer esta deficiencia. Si el paciente tiene una mala absorción de vitamina B12, se llega a optar por administrarla intramuscularmente. O si el problema es dietario, se puede optar por suplementos por vía oral. Estos casos los va a individualizar el médico y dependiendo de la causa inherente que nos esté causando esta deficiencia, pues va a hacer el tratamiento. Y por último, si este video fue de tu agrado y quisieras ver más contenido como este y hacer crecer esta comunidad, por favor no olvides de suscribirte al canal y si tienes alguna duda o comentario, lo puedes dejar en la caja de comentarios o a través de nuestras redes. Muchas gracias y hasta luego.